¿Alguna vez ha llegado a tu mente un pensamiento así, por sorpresa, que aunque no tiene motivos aparentes, termina convirtiéndose en realidad? Por ejemplo, en plan, no tomes la autopista, lleva tu paraguas, mejor no salgas de casa. Estos ejemplos que son así triviales nos permiten entrever cómo funciona la intuición. Aunque muchas veces no lo notas, ella ha estado presente en cada etapa de nuestras vidas. Quizá tú formas parte de ese privilegiado grupo de personas que ha experimentado el maravilloso destello de ese algo inexplicable que te inclina hacia la mejor decisión. De hecho, las personas más intuitivas son las más exitosas. Muchos de los grandes personajes de la historia descubrieron sus hallazgos más importantes utilizando a su favor el poder de estabilidad de la intuición. Lo mejor es que para aprovechar su poder no es necesario invertir grandes cantidades de dinero en cursos costosos de esos que te ayudan a desarrollar tu intuición, ni tienes que realizar viajes a tierras ancestrales. No, muchachos, nada de eso. Solo necesitas conectarte con esa fuente, con la energía, con la fuente para beneficiarte de su poder. Muchas veces estos dos términos, instinto e intuición, se asocian y acabamos pensando que son lo mismo, que son sinónimos. No obstante, cada uno se diferencia del otro. En el caso del instinto se define como acciones o reacciones que están asociadas a la supervivencia, que tienen que ver verdaderamente con la especie. Por lo general, los instintos están codificados genéticamente desde el momento en el que nacemos. Sin embargo, la capacidad intuitiva se relaciona más con un sentimiento o un pensamiento. Bien, ahora que sabemos qué no es la intuición, podemos empezar a crear un concepto, ¿no? Como que la intuición es un sentimiento o un pensamiento extrasensorial que no es cognitivo, que trasciende la idea del tiempo y del espacio. La intuición nos permite acceder a información que no detectamos por nuestros sentidos y que no aprendemos conscientemente. Un ejemplo claro es el que te voy a poner. Seguro que en algún momento has tenido la sensación de que algo no marcha bien, pero no tienes ni idea de por qué. Pues eso es un buen ejemplo de intuición. Si te estás preguntando si la intuición es posible desarrollarla, la respuesta es un sí rotundo. Aunque no lo creas, todos somos personas intuitivas, solo que algunas han entrenado su mente para desarrollar su intuición hasta el punto de aprovechar su poder. Pero claro, ¿cómo lograron eso? Pues, aunque no existe un único camino para desarrollar la sensibilidad intuitiva, las personas que usan su intuición tienen varios puntos en común, que leemos aquí en esta diapositiva. El primero es que conocen qué es la intuición y su poder. El segundo es que conocen perfectamente lo que no es la intuición. El tercero es que aprendieron a confiar en su intuición. Y cuarto, aplicaron habilidades para desarrollar la sensibilidad intuitiva. Tu intestino también tiene neuronas que envían mensajes al cerebro. Tanto el intestino como el corazón son perfectamente capaces de acceder a información que el cerebro no puede. Esto quiere decir que confiar en tu cuerpo te conecta con tu capacidad intuitiva. Tu intuición es tu verdadera voz, es la voz más profunda de tu ser. ¿Por qué decimos que la intuición te protege? Porque ella puede analizar más información que tu cerebro y además a velocidad mucho mayor. Esto quiere decir que si te encuentras en una situación donde sientes que debes salir, aun sin motivos aparentes, lo mejor es que hagas caso a tu intuición. Recuerda que tu capacidad intuitiva puede percibir más información de la que tu cerebro puede procesar. Y tu intuición se fortalece con el tiempo. Puede que en algún momento la hayas seguido y no haya sucedido nada, no te digo yo que no. Pero con el tiempo esto cambiará y se va a ser más poderosa. Esto que voy a decir es de sentido común. Una mente distraída, pues va a ser mucho más difícil que sea capaz de escuchar su voz interior. Muchas veces entre el ruido, las preocupaciones, nos acabamos perdiendo y no escuchamos nuestra voz intuitiva. Entonces sigue las siguientes recomendaciones. Tómate tiempo en soledad. No me refiero a que leas un libro o que estés escuchando música o paseando por un parque. La idea es que estés totalmente solo, sin ningún tipo de distracción. Silencia tus pensamientos y deja salir tu voz interior. Una manera muy buena de que esto ocurra es practicando meditación. Y lo de los mantras lo decimos porque tienen mucho poder. Y más si los conviertes en un hábito. Para lograrlo, repite diariamente algunas de las afirmaciones para desarrollar tu poder intuitivo. Por ejemplo, tenemos aquí la primera, que ven en diapositiva. Soy fiel a mí mismo y a mis deseos. O la segunda. Activo el maravilloso poder de mi intuición. Recuerda que mientras más sigas tu intuición, más se fortalece. Pues esperamos que estas herramientas te ayuden a despertar tu sensibilidad intuitiva. Gracias.